¡Ey! ¡Carajo! ¡Ando buscando trabajo! ¡Queremos laburar! ¡Lo pube de penar! ¡Qué cosa tan triste que tiene la vida! La plata no alcanza ni pa' la comida Con la situación que estamos viviendo Ya más de un polano se está enloqueciendo Ya cumplí tres años buscando trabajo Me manda pa' arriba y de arriba pa' abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio Cuidando pirañas, lavando edificios Matando zancudos, persiguiendo ranas O desactivando minas, quiebra patas Yo pego botones y cambio bombillas Ya cuido pensionado y hago más cariño Le tiro las cartas, le leo el tabaco Le tiño el cabello, le afeito el sobaco Si quiere le sirvo de gato pa'l coche Si no tiene perro, helado de noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!